¿Dónde está Henry? En la isla de Sodor, las locomotoras siempre están muy ocupadas. ¡Buenos días, Rebecca! Algunas locomotoras tienen trabajos favoritos. A Thomas le encanta llevar pasajeros en su línea secundaria. A Gordon le enorgullece llevar el Expreso. Percy le devierte jalar el tren del correo. Pero si hay una locomotora que adora su trabajo, es Henry. A Henry le encanta llevar el pez volador, aunque no siempre le va bien haciéndolo. Salieron justo a tiempo. Una tarde, Henry estaba en Knudford. Acababa de entregar la última carga de pescado, cuando llegó Thomas. ¡Uf! ¡Henry! ¡Deberías ir a lavarte ese olor a pescado! ¡Es insoportable! Lo lamento, Thomas, pero tengo que ir a hacer otras entregas a la granja, y después tengo que ir a la cantera, y después al muelle, y después al... ¡Vaya que estás ocupado, Henry! ¿No piensas tomarte unas vacaciones? ¿Vacaciones? Eh... no lo sé. Muchos dependen de mí. ¿Y qué pasa si no estoy cuando hay que llevar el pez volador? ¡Nosotros podemos encargarnos de todo! ¡No te preocupes! ¡Ve y tómate el día libre! Henry no estaba seguro, pero después sonrió. Está bien, Thomas. Me tomaré el día libre. Henry salió de la estación. Quería ir a su lugar favorito. Más tarde, Gordon llegó al depósito. ¿Dónde están mis vagones? ¡Aquí están, Gordon! ¡Oh, no lo creo! ¡No llevaré ese tren de carga! ¡Que lo haga Henry! Henry tiene el día libre, y sin él, tú eres el único capaz de llevar el tren. ¿Y James? Tú y él pueden hacerlo. ¡James está... ¡Expreso en camino! Haciendo eso... ¡Jamás llevaré ese tren! ¡No puedes obligarme! ¡Esto es absurdo! Henry tiene el día libre, y yo debo hacer estos sucios trabajos. Gordon se detuvo en un cruce. Allí estaba Henry. ¡Henry! ¿Quién te crees para escapar de tus trabajos? Lo lamento, Gordon, pero hoy es mi día libre. Y Henry partió rumbo al bosque. ¡Oh, la indignidad! Un rato después, Thomas estaba acomodando vagones en el depósito cuando Percy llegó. Thomas, ¿has visto a Henry? Él tiene que llevar el primer tren de correo. Henry está en su día libre, Percy. Tendrás que hacerlo tú. ¿Hacerlo yo? Pero... pero... ¡Persy apenas podía jalar el pesado tren! ¡Henry! ¡Henry! ¡Ayúdame! Pero Henry no lo escuchó. ¡Me lleva la chinga! Espero que todo esté bien en el muelle sin mí. ¡Muévase ahora mismo! ¡Ahoy, marinero! El que te ve moverse eres tú. El express pasará por esa vía. ¡Cordon, hazte a un lado! Esto no estaría pasando si Henry estuviera aquí. ¡Dónde está Henry! Muy bien. ¿Qué es todo este escándalo? Henry está de día libre y tenemos que hacer sus trabajos. Pero estos lobos de mar no saben hacer lo que hace Henry. ¿Quién le dijo que podía tomarse el día libre? Fui yo, señor. Pensé que Henry trabajaba mucho y que merecía descansar. Fue muy bueno de tu parte. Pero debías preguntarme primero, Thomas. Causaste confusión y demora. Ve a buscar a Henry inmediatamente. Sí, señor. Y Thomas partió a toda velocidad por Henry. Henry estaba disfrutando de su rato libre. Me pregunto qué estarán haciendo todos en este momento. ¡Henry! ¡Henry! ¡El muelle está hecho un caos! ¡Por favor, regresa! ¿Qué? No, no puede ser. ¡Vamos, vamos! Thomas y Henry fueron a toda velocidad a los muelles. Cuando llegaron ya se habían liberado algunas vías. Oh, lo siento, señor. No quería causar problemas. La próxima vez que quieras un día libre, consultame antes. ¿De acuerdo? Sí, señor. No se preocupe. Lo lamento, Henry. No quería causarte problemas. Henry sonrió. No pasa nada, Thomas. De verdad, no pasa nada. Henry le explicó a Gordon cómo llevar el tren de carga. Le mostró a Salty y a Diesel dónde dejar los vagones para facilitar las cosas. En un abrir y cerrar de ojos, todo estuvo listo. Muy bien, ya está todo resuelto. Sí, aunque siento que olvidé una cosa. Ya casi. Ya casi. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada Polición grita, para entrar al aire. Quiltísimo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!